¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos se dice adiós a un modelo icónico porque el Ford Mustang Shelby GT350 termina con su producción y bueno, la llegada de las máquinas GT500 y Mach 1 provocaron una reestructuración en la gama de las máquinas Mustang y el gran perjudicado es la máquina GT350 y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, todos aquellos que buscaban una máquina Ford Mustang más aspiracional que la máquina GT tenían en el Shelby GT350 la mejor alternativa pero la llegada de su hermano mayor provocó cambios en la gama de la máquina Masculcar porque la compañía automotriz del óvalo va a hacer una reestructuración y ya existe un gran perjudicado. Bueno, el damnificado no es otro que la máquina Ford Mustang Shelby GT350, un automóvil que sirvió como buque insignia durante mucho tiempo pero con su profulsor tipo V8 de aspiración natural y su franja de competición van a dejar de disfrutar dentro de muy poco tiempo. Se dice esto porque la propia marca estadounidense confirmó el cese de la fabricación de este Masculcar a finales de este otoño estadounidense, tal y como se recogen los los del los de la los del tal como recogen los comentaristas de la revista de la versión americana de la revista Caran Drivers es decir, la versión original y esto se comenta desde la marca Ford con el Shelby GT500 en plena marcha terminaremos la producción de los Shelby GT350 y GT350R este otoño como estaba planeado. Bueno, hay que recordar que la máquina GT350 debutó en el salón del automóvil de Los Ángeles del año 1014 seguido de la máquina GT350R en esta misma cita del motor en Detroit un año más tarde su principal reclamo era un bloque con ocho cilindros atmosférico que tenía como como capacidad 5,2 litros y un cigüene al plano y era capaz de tener como potencia si 533 caballos lo que le lo que le lo que le equivalía a 7500 vueltas, su hermano orientado a las pistas de carreras compartía también especificaciones pero añadía una puesta a punto específica y unos componentes aerodinámicos bastante avanzados a partir de este otoño estadounidense todo el protagonismo recaerá sobre el Shelby GT500 es decir, la máquina Mustang más salvaje que se haya fabricado jamás y bueno, con su estética bastante agresiva y su bloque tipo V8 que actúa con la ayuda de un sobrealimentador los entusiastas de este másclicar norteamericano no van a tardar no van a tardar demasiado tiempo en olvidarse del GT350 especialmente cuando pisen el pedal derecho y se encuentren con la con la potencia de 770 caballos que extraen de su motor de 5,2 litros bueno tal vez el hueco que va a dejar el GT350 lo ocupe el nuevo Ford Mustang Mach-1 y esto fue lo que se dijo bueno, esto fue lo que se dijo desde la compañía estadounidense del óvalo el adiós del Shelby GT500 abre camino para que las nuevas incorporaciones se entusiasmen a nuestros apasionados fanáticos del Mustang para el año 1021 incluido el Mach-1 de edición limitada bueno, se está hablando de una versión que es básicamente un reemplazo para el modelo Bullitt con un bloque tipo V8 que tiene como potencia 480 caballos y una serie de componentes que van heredados de los GT350 y GT500 su llegada está prevista para el siguiente año así que todavía queda un poco queda algo de tiempo para despedirse de Shelby y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera, chao salpáis a la pulsi y sale la pulsi y Gracias.